Buenas noches, quedan 24 horas, solo 24, para que arranque la Copa América y aquí viene al amigo Neymar dándole a las pesas, que el reto va a ser duro, Susana Huás. Y tan duro, ¿eh? Enfrente estará Leo Messi, así que imagínate, les hemos enseñado al brasileño cómo hace pesas, también cómo juega, pero ahora toca ver a Neymar, pues, su otro lado, ¿no? Pues yo te digo que es 100% brasileño. El chico es sonriente, algo perezoso cuando se trata de entrenar y 100% samba, ¿eh? Sí, pero sabe también cómo subirnos el ánimo a todas, ¿eh? Y a todas, mira, y aprende, Chato. Sí, lo dice ella. No, ¿para qué quieres amigos así? No está mal llamarlo así, a ver, el expupilo de Mourinho se viste como Mourinho, pasa por los mismos equipos que Mourinho, esperen, que ahora quiere los mismos fichajes que Mourinho. Eh, Giovanni, el tópico este de son cosas que pasan en el fútbol no pega nada, ¿eh? Podría haber sido peor si hubiera dicho otros tópicos como mi hermano sudo la camiseta o lo vio todo hasta el final.